Opa ese es de perro Ay copa cálmate cálmate Ay tan sabroso tan sabroso Tan como de ir a esos Opa Opa no Perro esta sabroso Opa De la mañana tenia pulga Este no tiene pulga En ese momento Cell sintio el verdadero Hey como es eso Este no me cancilla Opa esos son chorizos de perro Jajaja Como que usted me va a atar con esta vaina Estos son buenos Perro fino patro Eso es perro Pero esta bien Que tal mi gente soy el potencial del humor y me encuentro con Zurdito Kid Papi Hoy vamos con la broma de los chorizos de Perros hechos de la china Imaginense gente sin tanto preámbulo RUEDA VIDEOS Chorizos de Japón Señora puede colaborar un momentico aquí Si señor Mira para que le guste unos chorizos que vienen de Japón De Japón? Claro mire yo vengo de Japón Y es que aquí no hay carne para hacer chorizo Venimos aquí a A emprender aquí A emprender aquí Yo soy uno de esos Opa yo soy de Japón Yo practicaba zumo pero tuve que retirarme Esto es una venezuela que hay falta de comida Claro tuve que venir para aquí Están buenos compa Prueblo Como tu me vas a traer la mezca aquí delante de los clientes Hay patro No, 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 no Estoy diciendo que no me traiga eso delante de los clientes Como que hay patro perro fino Ese perro fino Esta bonito Esta bonito Esta bonito Es fino La carne fina no hace daño No hace daño Venga, colabora, le doy otro si quiere Están comiéndose los billetes, está bien Oye, oye, pruebalo compa Oye, pruebalo compa Oye, pruebalo compa Pruebalo, está sabroso Pruebalo, compa Reláce, reláce, una broma de AFF Una broma de AFF Y pruebalo que está bueno Chorizo, chorizo Opa, colaboreme aquí un momentico Opa, mire, aquí te doy de gusta Para que deguste aquí Unos chorizos que vienen de Japón Claro, compa Son nuevos, entonces para Para que lo prueben aquí en Colombia Un exclusivo, compa, que tal Están buenos ¿Están buenos? Si quieres otro... Te traje la marca, pilla Como me vas a traer la marca aquí delante de los clientes, compa Te traje dos de marca Y aquí delante de los clientes Opa, ese es de perro, pero espérese Como así que no Es tan sabroso Tan cómodo Mira, esos perros tan finos Ey, esos perros finos Pruebalo que ese Ey, ese perro fino Pruebalo que ese es un chorizo fino, compa Ese perro chorizo fino Venga, mire, aquí hay otro también si quieres Pruebalo que Ey, loco, que pasa, vale Pruebalo, compa Te estoy diciendo que no traiga la mercancía Ey, te estoy diciendo que no traiga la mercancía Ey, son de marca, viste Son de marca, viste Viste, viste, viste Venga, colabóreme Manos, una broma Saluda a la camarita, una broma Chorizo Chorizo Te gusta Claro, es lo que queda usted Si quieres otro, ahí hay más Pruebalo que me dice que tal Ese también es bueno Ese es otro estilo Ey patro, llegó la nueva mercancía Como tú me vas a traer la mercancía delante de los clientes Ey patro, el de la mañana tenía pulga Este no tiene pulga Ey, como es eso Es que era mercancía Opa, ese es un chorizo de perro ¿Cómo que usted me va a tapar con esta vaina? Usted es tan bueno, mira, es un perro fino No, 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 perro fino patro Ey, esto es lo que usted hace ¡Eso es perro! Pero está fino No, no, no ¡Eso es fino, compadre! ¡Pero! No, 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 no Usted me ha engañado Ey, usted sabe la vitamina que tiene el perro Ey patro, este está bueno patro Usted sabe la vitamina que tiene el perro No, 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 yo está bien No, no, no Ya, ya, ya Este es fino patro Ey, te dije que me lo llevaras allá a la fábrica Ey, pero dale para que siga probando Dale para que siga probando No, 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 no No, 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 no pruebo más nada Oye, esto es un tipo No, 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 no No, no, no Saluda a la cámara De una broma, hermano De una broma, hermano ¿Qué pensaban que era real? Oye, compasilla El hombre me dijo que la pasó, mo Bueno, mi potencialita Si te ha gustado el video Dale like y comparte